Mientras ustedes estaban explicando ahí, yo estaba hablando un minuto con el presidente del Banco de Venezuela, el ministro de la Banca Pública, y fíjense, mientras Meserjane, el mafioso Meserjane, y sus socios, muchos de los cuales ahí salen en pantalla todos los días en programas de televisión de Globovisión, y otros más que andan por allá agachaditos, se llevaron miles de millones de dólares de los ahorristas, miles de millones de bolívares, hasta el día de hoy, esto es bueno decirlo, y para el contraste, el gobierno revolucionario a través del Banco de Venezuela y otros bancos hemos pagado 1.278 millones de bolívares a 192.000 ahorristas del Banco Federal, de lo que fue el Banco Federal, esto es un 59%, el total que vamos a pagar es de 2.145 millones de bolívares, a través de los fondos, bueno, que tiene el gobierno, en Fogades, hemos ocupado 104 empresas, de un total de 256 empresas identificadas del llamado grupo Meserjane y otras empresas relacionadas, 104 están ocupadas en este momento, eso va desde haciendas, locales, edificios, terrenos urbanos, terrenos rurales, yates que ustedes presentaban ahí, en fin, es un trabajo inmenso, un despliegue gigantesco y cada día conseguimos más cosas. Ahí estaban ustedes mostrando las imágenes del cuarto secreto, bueno, una de las cosas secretas, con una fotografía de un grupo de paramilitares, un grupo, no es exactamente, hasta donde yo he visto algunas fotos, no es exactamente Meserjane con paramilitares, no, es una cosa muy extraña, porque, ¿qué hacía Meserjane allí con unos escritos relacionados, sin duda, con Globovisión, Globovisión, aquí está Globovisión, etcétera, y luego, en la misma carpeta, números telefónicos de personas vinculadas a las AUC, y aquí están unas listas, todo esto se está investigando, por supuesto, y unos teléfonos, una fotografía, y en la fotografía, en la misma hoja, una leyenda, la parte inferior que dice Autodefensas Unidas de Colombia, fotografía de supuestos paramilitares, alguno de ellos tiene, aquí está la fotografía del macaco, por ejemplo, el macaco, unas damas incluso, supuestamente miembros de los paramilitares, aquí hay uno que tiene un sello pegado, dice asesinado, asesinado, dice, otro grupo, una foto de un grupo de ellos con un tal comandante Diego, comandante Diego, y un grupo aquí, dice, dedicado a extorsionar a los comerciantes acantonados en la zona norte del estado Táchira, tal cual se consiguió esto en ese archivo secreto de la puerta secreta del señor secreto, el señor de los secretos de la podredumbre, Carlos, un tal Carlos, no tiene que ver con Carlos Ilich, Carlos, otra señora con su alias, seo de la identidad colombiano, todo, otra señora que supuestamente es comandante paramilitar, otra señora que supuestamente, aquí hay una fotografía de unas personas que supuestamente, según lo que está escrito acá mismo, pertenecen o pertenecieron a cuerpos policiales venezolanos y habrían sido miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, así llamados los paramilitares. Y luego fotografías incluso, fotografías que yo nunca he visto publicadas de Colombia, con unos cadáveres, oye, supuestos guerrilleros muertos en combate, ¿no? Es extraño cómo Meserhané tenía esta foto. Ahora, yo les digo una cosa, yo les digo una cosa, Meserhané estuvo preso por el caso Anderson. Esto hace pensar en la pos... yo no estoy acusando a nadie, no soy juez ni nada, ni tengo elementos para decir que Meserhané mandó a matar al fiscal valiente Danilo Anderson. Pero sin duda que quienes lo mandaron a matar, bueno, están allí, en el nido de las serpientes, el nido de las serpientes de la burguesía venezolana. Y esto es muy sospechoso, es muy sospechoso. Aquí había hasta un recibo de pago en dólares a un abogado, un abogado muy conocido, por servicios prestados a nivel internacional. Bueno, de todo, información empresarial, de negocio, o probables negocios en otros países. Fíjense, sin duda estamos al frente de una mafia. Ahora fíjense, ustedes tienen que repetir...